¿Puedo? ¿Puedo quitarlo de aquí? Ok, ¿en esta área? Ahí Bien Yo ¿Cómo estamos ahí en la casita? Nos hablan de cubrebocas Pero ¿qué te digo? Esta boca me provoca A salir de casa A llegar a ti Improvisando cada noche Improvisando nena, yo no traje coche Yo solo sé que trajes de derroche Porque rimas se me escapan como si quitas el broche Ay, ¿y yo qué te digo? Tan solo tengo lo que tengo Porque tengo a mis amigos, tengo el brillo Pero vino conmigo Cuando rapeo, improviso y solo sé que fluyo Vienes conmigo, rapeando, improvisando Por las noches, yo soy Un cabrón que trae derroche Y tal vez yo nunca lo cante Sí, puedo volver y vuelvo justo a lo de antes A los noventas A lo que siempre me revienta A lo que las noches me traen contentas Hablar, improvisar, escribir Estar pensando, fluyendo siempre Por ahí me llaman loco Ay, loco, loco Y que te digo porque siempre prendo el foco Ay, he perdido tanto y pago ese precio Ay, mamita, yo siempre he sido necio Y así de suave Improvisando tengo claves Mis nenas saben bien que pego grave Y yo que te digo Solo fluyo conmigo Y solo sé que cuando lo hago Lo hago siempre porque fluyo Ay, amigo Ay, ya me paré Solo fluyo porque ya perdí el estrés Amor fue amor al mundo Lo digo en detalles Lo digo inclusive cuando grito por las calles Ay, algunos llaman que son facetas Otros dicen que la neta Vigmo en planetas Y no sé tal vez Pero la neta es concreta Que siempre aquí yo tengo esta receta Rapear, improvisar, socal el alma Yo, que te digo Me calma Yo rapeando, improvisando por las noches Muñeca, mejor el cinturón que lo abrochen Porque manejo recio Yo, ya perdí todo Mamita, pago el precio Soy el cabrón Soy la lección Me llaman Rilo cuando pongo la canción Ay, por ahí Ah, tú sabes bien Solo fluyo así Me llaman MC Y no lo sé Pero así nací Y así me voy a morir Mamá, rapeando, improvisando Nenas, vean ¿Qué estoy haciendo? Es mi trabajo Digan con orgullo Que papá rapea Y que cuando Lo hace la gente la marea Yo fluyo, fluyo Siempre navego Esto mío es tuyo Yo fluyo Con lo contribuyo Loco, loco Yeah Papi Yo no sé lo que toco Toco corazones Toco misiones Toco canciones Si puedo Lanzo oraciones Ya no sé Por donde ando Solo sé que si lo hago Traigo el contrabando Porque pega recio esto Y nos vemos A la verga